La gente de Vallesa Primo, ¡saludos! Como le pusieron dedos, le rodearon bien la troca El comandante gritaba, sabemos que cargas coca El calzo no lo hagas grande, me quitan de la boca Juan Manuel les contestó, de traer ganó un barrajo Yo sé que también le gusta con gusto, yo la comparto Pero si la quieres toda, con tus hombres yo me mato Con la pistola en la mano y el dedo en el gatillo Notaron que en su mirada, que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado, pero se veía tranquilo No hago tratos con mañosos y entrégame el tamal No te pongas resistente, la vas a pasar y muy mal Antes de que continuara un balazo de Dios Los agentes dispararon, pero no con puntería A cuando lo detuvieron, se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que quería ¡Ánimo! Ahí tiene Primo el tremendísimo Tamal La gente de los Mendoza Y arriba Chihuahua Y arriba Durango ¡Pero chingao!